Bienvenidos al proyecto Mochil. Mochil es un proyecto que tiene como objetivo introducir la inteligencia emocional en las aulas del primer ciclo de primaria, es decir, primero y segundo, con objetivos como hacer a los niños de ahora conscientes de sus habilidades y desarrollarlas, trabajar el desarrollo personal, desde valores como la libertad, la solidaridad y el respeto, o por otro lado, prevenir los fallos de esta sociedad como pueden ser la drogodependencia, el abandono escolar o conflictos fuera del aula. Mochil está repartido en 7 habilidades, las cuales se trabajan a través de 7 módulos, en un periodo de 2 años. Por mencionar algunas de estas habilidades tenemos normas de convivencia, empatía, las cuales se trabajan basándose en la inteligencia interpersonal o, por otro lado, basándonos en la inteligencia intrapersonal, valores como la autonomía o el autocontrol, entre otros. Para trabajar estas habilidades, en Mochil contamos con unos materiales diseñados acorde del currículum de los estudiantes, de tal manera que la inteligencia emocional y las asignaturas básicas como las matemáticas o el inglés vayan acorde. Estos están divididos en tres partes. Una guía didáctica para el profesorado, donde aparece descrito cómo utilizar todos los cuentos y los ejercicios, por otro lado los ejercicios y, por último, los cuentos. Tenemos 7 cuentos. De hecho, lo que estamos viendo ahora de fondo son todos los personajes que aparecerán en estos cuentos, los cuales analizaremos a continuación. Cada uno de estos cuentos está basado en un personaje, el que a su vez hace referencia a una habilidad o módulo. Tenemos a Nushi, que es la empatía, o a Petol, que es la resolución de conflictos. Los personajes están basados en un mundo mágico, de tal manera que todos los estudiantes sean más conscientes de las habilidades que representa cada uno de ellos y puedan interiorizarlos. Hay que decir que el protagonista que aparece en todos estos cuentos es Yunnan, un muchacho que comienza un viaje por la gruta con una mochila, de tal manera que, mientras se vaya cruzando a todos los personajes, introduzca las habilidades en esta mochila. Gracias.